Hermosa eres tú Como una doncella, como las bellezas que en el fondo del mar Tu pelo y tus ojos son una frágil gacela Tus manos, tus labios, tus mejillas tiernas como tu faz Ven amor, capullito de rosa Dame un beso en la boca para calmar mi pasión Ven amor, te te voy a regalar Un pedazo de cielo, la luna deseo, la estrella del mar Ven amor, te te voy a regalar Un pedazo de cielo, la luna deseo, la estrella del mar Un pedazo de cielo, la estrella del mar Sirena del mar Mi amor eres tú Que con bellas canciones Me enloqueces así Tus lindos ojitos son como el cielo azul Las bellezas que tienes que mi Dios te dio serán para mí Ven amor, capullito de rosa Dame un beso en la boca para calmar mi pasión Ven amor, ven amor Ven amor, que te voy a regalar Un pedazo de cielo, la luna deseo, la estrella del mar Ven amor, que te voy a regalar Un pedazo de cielo, la luna deseo, la estrella del mar Un pedazo de cielo, 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 la estrella del mar